En la camioneta blanca llevaban secuestrada a una familia. Un motopatrullero logra darles alcance y los enfrenta por el costado derecho. De pronto arroja la motocicleta y corre. Le estaban disparando desde el vehículo. De manera angustiante, la cámara de seguridad pierde la escena. De pronto se observa a los presuntos secuestradores que disparan durante su escapatoria. Una patrulla llega al lugar, pero el policía ya está herido. Vea usted al policía que descubrió a los secuestradores le dispararon cuando ya estaba en el suelo. En la imagen se observa a otros dos presuntos secuestradores huyendo del lugar. Un oficial armado desciende de la patrulla y titubea porque continúan los disparos y luego corre tras los sospechosos. Finalmente, la mañana del pasado 29 de enero, se logró detener a estos cuatro presuntos secuestradores en calles de la colonia Pueblo de San Juan de Aragón, delegación Gustavo Amadero. Las tres víctimas del plagio lograron ser rescatadas, mientras que el motopatrullero que inició la persecución se encuentra en el hospital gravemente herido, pero aún con vida. Lemig Madrid, Azteca Noticias.